Compadres, hablando de grandes amigos, hoy el gol, que es el mejor amigo de un futbolista, se encontró con el gran Diego Lainez. Qué bueno, qué bueno. Debutando en la Europa League, Charlie, tú que sabes lo difícil que es llegar a Europa y debuta en una competencia como esta con gol. Y un joven como estos que ha demostrado que tiene calidad, que llega y que ya hace un gol, la verdad que esto le va a generar mucho más confianza, le va a dar mucho más tranquilidad. Claro. ¿No? Y lo que son las cosas, entró de cambio, seleccionó uno de sus compañeros, entra él, pero cuando entra Lainez, le cambia un poquito la cara al equipo, como más ofensivo, como con más ataque, con más intención de sacar y tratar de darle la vuelta al marcador, porque iban perdiendo, iban 3 a 2, entra Lainez, el equipo se va arriba y adivina qué, minuto 90, gol de Diego Lainez. Pero sabes qué me ha gustado, que lo han llevado poco a poco también, eso ha sido muy importante, un jugador tan joven, con calidad, siempre hay que llevarlo poco, y más en Europa, más en donde... El técnico ya lo dijo, Quique Setién lo quiere llevar. Pero además hay muy buenos comentarios de Diego Lainez en Europa, ¿eh? Sí, o sea... Deja que embarnezca un poquito más y que tenga 20 años, chacho, de ahí se puede ir al Barça. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.